Buenos días a todos y bienvenidos a este curso de introducción a MySQL. Ya hemos visto todos esos comandos de esas sentencias del lenguaje de manipulación de datos, ya sea para insertar esos valores, para hacer esas consultas con SELECT, para actualizar esa información, ya sea porque en la anterior inserción no conocíamos esos valores o ya sea porque tengamos que cambiar esos datos, utilizando la sentencia AUDATE, y ahora ya pues simplemente nos queda esta última sentencia que es el DELECT, con la cual vamos a eliminar una o todas las filas o ciertas filas que correspondan a una condición. Vamos a ver esa sentencia que es muy sencillita. Simplemente, pues poniendo la sentencia DELECT y el nombre del FRONC más el nombre de la tabla, eliminamos todas, absolutamente todas las filas. Es decir, si nuestra tabla tiene 100 filas, pues eliminamos esas 100 filas. Y en caso contrario, si le especificamos con la cláusula WELL esa condición, pues eliminamos esas filas correspondientes a esa tabla, ¿vale? De esa forma es lo más recomendable utilizar, ¿vale? De esa forma identificamos esas filas en concreto. Bien, vamos a nuestra base de datos donde vamos a hacer dos o tres eliminaciones. Bien, vamos a utilizar nuestra base de datos colegio, que es la que estamos utilizando en este curso, y vamos a ver, pues, una pequeña sentencia de las filas que tenemos en nuestras tablas, ¿vale? Vamos a ver, primeramente, pues, nuestra tabla del profesor. Y aquí vemos que, bueno, solamente tenemos una fila, pero está prácticamente rellena, ¿no? Imaginaros que este profesor, pues, ya no lo tenemos en nuestro colegio, y queremos, porque vamos a cerrar el colegio entero, y ya no vamos a tener ningún profesor, ¿vale? Es decir, queremos eliminar, pues, todas las filas que tengamos de nuestra tabla profesor. Pues, es tan sencillo como poner nuestra sentencia de let, poner el plom para referirnos a esa tabla, y poner esa tabla profesor. De esta forma, pues, aquí vemos que solamente ha sido una fila afectada, pero no se eliminaría todas esas filas, ¿vale? Si hacemos de nuevo la consulta, vemos que está vacío, ¿vale? Lo hemos eliminado. Bien, vamos ahora a hacer otro delete, en el cual, pues, vamos a indicar a la tabla clase, y vamos a hacer un filtrado. En este caso, vamos a poner la asignatura de lengua, ¿vale? Recordar que tenemos varias aulas con varias asignaturas, y entre ellas tenemos lengua. Pues, vamos a eliminar, pues, esta fila, ¿vale? Todas aquellas en las cuales, en la columna asignatura, tengamos este dato. Ah, está bien escrita la columna. ¿Vale? Cerramos la sentencia, y veremos que solamente es una fila afectada, pero no se lo elimina todas las filas, ¿vale? Simplemente porque solamente tenemos una columna que tiene ese dato de lengua en nuestra columna de asignatura, ¿vale? De hecho, vamos a observar, ¿vale? Aquí vemos cómo hemos eliminado, pues, esa fila 2, ¿vale? Se ve que es la fila 2 porque ya no existe ese número 2 en el con clase, que ese era, es autoincrementado. Bien, vamos ahora a eliminar una fila, pero, o filas, pero supongamos que no conocemos al completo el nombre de la asignatura, ¿vale? Como en este caso que conocía que era lengua, sino que simplemente conocemos una letra, simplemente esa letra, ¿vale? Pues, lo ponemos con la cláusula like, ¿vale? Ponemos el delete de nuestra tabla clase, y ponemos la cláusula where, donde le indicamos esa columna asignatura, y ponemos esa cláusula like, donde le vamos a indicar, pues, esa letra, ¿no? Ese carácter que conocemos. Bien, como no sabemos si está al principio o si está al final, o simplemente está en medio, ¿vale? No sé ni es el primer carácter ni es el último, pues, le ponemos el porcentaje, ¿vale? Le ponemos porcentaje, y entre medio de los porcentajes, pues, ponemos ese carácter que creemos que es el que existe dentro de esa asignatura, ¿vale? Tenemos, pues, que al principio sea cualquier carácter, es decir, la primera letra me da igual el carácter que sea, y la última letra, pues, igual. Lo único que necesito es eliminar todas aquellas filas donde la asignatura contenga esa letra U, ¿vale? Si vamos, nos dice que es cero fila afectada, porque si nos fijamos, no tenemos ninguna fila donde tengamos esa letra U dentro de nuestras asignaturas. Anteriormente, pues, sí teníamos esa fila lengua, que sí la contenía, ¿no? Pero como la eliminamos directamente. Bien, vamos a poner, pues, otra letra. Vamos a poner, por ejemplo, pues, la letra S, ¿vale? Y de igual forma que sea, o que esté al principio, que no tenemos ninguna que empiece con S, ni tampoco tenemos ninguna que termine en S, ¿vale? O así, pues, que esté contenida en nuestro campo de asignatura, ¿vale? En este caso, pues, sí que se nos ha eliminado una fila. Y vamos a ver, pues, qué fila es la que ha sido eliminada, ¿no? Vemos exactamente que ha sido la de historia. Bien, ahora, pues, vamos a eliminar la que contenga una I, ¿vale? Por poner un ejemplo, que van a ser, pues, tanto la de matemática como la de programación, ¿no? Porque ambas, pues, contienen esa I. Y ahora vemos cómo hemos eliminado, pues, dos filas, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estas condiciones, porque es la que va a delimitar la cantidad de filas que vamos a eliminar, ¿vale? De esta forma, si no le ponemos ninguna condición a nuestra clasura web, pues, se eliminará incondicionalmente todas las filas, y dependiendo de la condición que le indiquemos, pues, se eliminará unas filas u otras, ¿vale? Por ello, hay que tener mucho cuidado siempre en esas condiciones de filtrado que vayamos a establecer. Bien, pues, con esto, ya hemos visto esas sentencias de definición de datos y también las sentencias de manipulación de datos, ¿vale? Con las cuales, pues, hemos creado nuestras estructuras, las hemos modificado, las hemos eliminado, y también, pues, hemos insertado valores, los hemos modificado, hemos hecho consultas, y también lo hemos eliminado. Esos son valores, esa información que tenemos en nuestras tablas. Con ello también, pues, hemos visto ese acrónimo CRUD que hace referencia a esa creación de esas tablas, a lo que viene a ser las consultas, también a actualizar esos datos y a eliminar los mismos datos que tenemos ya almacenados. Por ello, terminamos esta clase. Así pues, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!